¿Dónde están? ¿Dónde están? Comenzamos a tocar mi gente, donde la fiesta queremos Comenzamos a tocar mi gente, donde la fiesta queremos Por eso queremos ahora que le den alegría al pueblo ¡Alegría para el pueblo! ¡E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E! Y ven, 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 latinos a vacilar Apariciar, pasalo bien, a disfrutar Ven, 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 latino a vacilar Apariciar, a disfrutar